Yo creo que es importante cuando uno va a contar algo, saber lo que va a contar, a conocer realmente lo que quiere contar. En este caso, el personaje ahora tiene un hándicap, porque hace un trastorno mental, se llama síndrome borderline, un trastorno límite de la personalidad. El problema es que el personaje no sabía, no sabe que padece esta enfermedad. Y yo como actriz ahí tenía un problema grande, porque, bueno, cómo hacer que alguien padece algo sin saber que lo tiene. Entonces como actriz no tienes muchos nimbres a los que agarrarte. Entonces decidí investigar mucho sobre la enfermedad para luego poder olvidarlo, de alguna manera interiorizar los efectos secundarios de trastorno, para luego olvidarlo y, bueno, ser libre y ya tirar de entraña, lo que digo yo. Es una cosa de tirar de entraña, de buscar dentro, intentarte acercar al personaje de un modo muy real, con experiencias tuyas y poder acercarte ahí para darle verdad y empaque al personaje. Pero tenía un poco.